Buenos días a todos y pues, te saludo. Bueno, pues, hola todos me vienes a un nuevo video. Bueno, el día de hoy pues nada más vine pues a presentarles. Pues se mueve de Tomillas, un nuevo personaje, o Tomillas oficial, Tomillas, sí, porque esto no es oficial, y sí, me refiero de Slippy, se llama Slippy no está, eh, para empezar todos siempre teníamos, pues, primeros trajes alternativos, y pues, como pueden ver si trajes alternativos, y pues, bueno, ahí los dejo, Tom, Tom Gameplay, ahí los dejo, Tom Gameplay, pues, de Slippy, de Slippy, de Slippy, Tom, Tom Moveset, Tom Moveset tiene todos los movimientos, y pues, bueno, ahora sí, pues, ahora sí, pues, los dejo con el vientre. No, mami, esto más parece un video de los encatuatorios, bueno, sí, o sí. ¡Slippy es aquí! ¡Gracias! 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 Vaya por aunque, vaya porque y si lo pasa la diva como chiquito, pues. Pues, los demás personajes que se estaban por abrados, pues, por dentro y no! Y no hacer educados. Tomecito,ングipof. Es chido. ¡Gracias! 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 Bueno, ya para finalizar con el Moveset, nos vamos a ir directamente al reto este... Bueno, de todo esto te estoy en este mismo escenario. Como pueden ver, pues, de aquí, de aquí, hasta aquí puedo llegar, pero para el lado tontario o no, curiosidad del personaje, no curiosidad, no sé si es por curiosidad, pero lo pongo por decir, que no sé si serían 30, pero slip it a nuestro y la digo más, ve, que podemos ver por otro teléfono, de hecho, esto intuye el modelo actual, por decir, ¿no? Y pues, ahí los dejo para finalizar este video, este video y una batalla, para finalizar este video, os dejaré una batalla, así que, pues, bueno, ahí los dejo. Ahí está el limpi. Mirai, chifre. Mirai, chifre. Mirai, chifre. Mirai, chifre. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal!